...para la posteridad, para el orgullo de futuros Miebers que vendrán. Muchas gracias a todos por venir. Ya sé que venís por las cervezas, pero bueno, también vendréis por esto. Bueno, es para mí un placer teneros aquí de nuevo y con algunos que hemos hablado ya os hemos contado nuestro programa. La idea es hacer durante este año bastantes de estos y seguir crear ahí una especie de hora muy interesante. Además, hemos hablado con algunos de vosotros y nos habéis dado muy buenas ideas. Hemos hablado con gente de Barcelona y nos habéis dado muy buenas ideas. Y esta semana tenemos una reunión para meterlas todas en la coctelería y haceros una propuesta muy interesante de relación a lo largo del año. Con lo cual, yo creo que va a estar muy bien. Hoy estamos aquí para hablar de algo que es muy interesante, que es BAS Metrics y Big Data. Yo creo que llevamos mucho tiempo hablando de Metrics, de BAS. Big Data es algo un poquito más moderno, está más de moda ahora, pero son temas muy interesantes. Y tenemos aquí una persona que no es que nos lo cuente porque lo ha leído, sino que está sentado encima de todo esto, que es Jordi Reich. Jordi tiene una empresa que se llama Brandchats. Antes estábamos intentando definirlo, pero básicamente es una herramienta de medición de BAS y Analytics de BAS, aunque lo va a definir mucho mejor. Y le hemos pedido que, además de contarnos todo esto, que luego nos metamos en su herramienta. Él decía que no quería vender nada, pero queremos ver la herramienta. Es una herramienta que se usa mucho en redes sociales, la gente profesional que se dedica a esto. Y ya sabéis, lo sabéis de las clases, que la parte de monitorización es previa a luego la acción y el control. Y con esto ya te dejo a ti, Jordi, que les cuentes todo lo que quieras. Muy bien. Pues nada, buenas tardes. ¿Está el micro? Sí, ¿no? Pues nada, ¿qué es esto? Sí, ¿se escucha? Bien, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver? A ver, me gustaría dar algunas pinceladas teóricas, pero sobre todo pensando en por qué es importante Big Data, por qué es importante el volumen de datos que estamos manejando. Porque, de hecho, Big Data está de moda, en parte, porque estamos todos participando masivamente en las redes sociales. Y entonces os daré algunas pistas tecnológicas de qué implica Big Data, los que nos peleamos un poco con esta tecnología, también para que sepáis qué hay ahora en la cresta de la ola. A lo mejor hay alguno en la sala que ya domina también esto. Luego veremos las implicaciones en cómo las herramientas que intentamos dar soporte a los analistas, a las personas que vais a estar o bien gestionando, o bien analizando departamentos de marketing digital que vais a necesitar. Qué se está haciendo en casos reales, basado en los clientes que tenemos ahora nosotros. Y luego al final veremos, os explicaré algún ejemplo concreto de clientes nuestros y veremos la herramienta si queréis, también, ningún problema. Y luego abierto a preguntas, o sea, eso me encanta. Bueno, Big Data. Big Data hoy en día es como la gran promesa, incluso hay modelos de negocio que exclusivamente nacen por las nuevas oportunidades que nos da Big Data. Y esta portada es una famosa portada de The Economist, creo que, bueno, cuando la vi, digo, febrero de 2010, ya ha pasado un poco. Y es esto, ¿no? Estamos nadando entre datos y ¿dónde están los datos? Somos nosotros conversando, son las máquinas, son los servidores que están acumulando logs continuamente. Son, hoy en día, todo que tenga una conexión digital, ¿no? Un tren, un metro, autobús, todo está generando datos. La promesa es que con herramientas, metodologías y personas, que esto es un clásico, podamos conseguir, pues, beneficios, ¿no? Es un poco, vamos a regar esta florecita, ¿no? Entonces, eso es el origen social media, Internet of Things, que también se habla mucho, es máquinas conectadas. Otras fuentes también. La promesa es, esto se puede aplicar a distintos campos. Unos, se habla mucho, salud, se habla mucho también, Smart Cities, movilidad. Hoy en día, todas las empresas que intentan vender algo a ayuntamientos, están diciendo que su empresa da soporte a Smart City, ¿no? Nadie sabe muy bien qué es Smart City, pero se utiliza, ¿no? Como leitmotiv hoy en día, ¿no? Retail, retail es muy importante. Si alguno de vosotros, retail va a ser, es una fuente de datos importantísima, que es nuestros clics, ¿no? Cómo navegamos nosotros y cómo eso se puede transformar en, sobre todo en recomendaciones, en ofertas. Hoy en día hay muchas empresas, os digo en España, empresas muy importantes, viendo cómo casan el, viendo nuestro comportamiento de compra, si además nosotros tenemos una tarjeta de crédito y tienen información de nuestro móvil, es decir, saben dónde estamos, saben qué compramos y saben por dónde estamos paseando delante de una tienda, nos pueden pasar, la promesa es pasarnos ofertas cuando estemos delante de una tienda, ¿no? Y en función de nuestros gustos, ¿no? Esto es lo que teóricamente se podría conseguir con toda esta información, ¿vale? Big Data también es un discurso de gobierno abierto, ¿no? Open government, también habéis oído hablar, ¿no? Hay un montón de datos, luego lo veremos, que están en manos de autoridades, administraciones públicas, ¿no? Desde censos, desde información de impuestos, de cómo gasta el gobierno los impuestos. Esto también forma parte del saco de Big Data, de todo esto que estamos hablando. Con lo cual, transparencia en el gobierno es uno de los leis motifs también para que se hable tanto de Big Data. Muy importante, algoritmos famosos, sí hay quien le asustan los algoritmos, pero también hay empresas que están montadas sobre algoritmo, ¿no? ¿Qué es el algoritmo? Esa parte que podemos codificar para conseguir, a partir de toda esta montaña de datos, algo que sea útil, algo que pueda dar un punto de optimización, una recomendación, algo que pueda, una pastilla de conocimiento que se pueda utilizar, ¿no? Esto es un algoritmo. Y hay la promesa de, bueno, habrá algoritmos que, pues, van a predecir nuestras enfermedades futuras, van a predecir qué vamos a comprar, dónde, qué ofertas nos convienen más, dónde coger el metro, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero, Data Scientist, no sé si habéis oído hablar de esta palabra, ¿alguno ha oído hablar de Data Scientist? ¿No? Sí. Bueno, según, en Estados Unidos se habla que es la, no, tranquilo, es la siguiente gran profesión, ¿no? Es la gran demanda que va a haber, ¿no? ¿Qué es el Data Scientist? Bueno, todo esto que estoy explicando, ¿quién lo va a hacer? ¿Vale? Tiene que haber una, un grupo de personas que tengan formación técnica suficiente para montar estos algoritmos, o, por lo menos, ser capaz de interpretarlos o ser capaz de manejarse con toda esta información, ¿de acuerdo? Y no estamos hablando de estadísticos o no solamente estadísticos, estamos hablando de alguien que conozca el campo que estamos tratando, que sea capaz de sacar conclusiones y sea capaz de ligarlas con negocio, que esto tengo algunas diapositivas que lo van a explicar. O sea, la clave del Data Scientist, en mi opinión, ¿eh? No veáis un estadístico, veáis alguien que es capaz de conectar todo este flujo de información usando estos algoritmos y esta tecnología y llevarla a algo útil a negocio. ¿Vale? De hecho, si algo me dicen los clientes que tenemos, la mayoría es que les da igual, la herramienta es muy bonita, luego veréis, ¿eh? La herramienta es muy bonita, se puede navegar, da mucha información, pero lo que quieren son, quiero insights para mi empresa. ¿Vale? O sea que, parte de los que vosotros en vuestra vida profesional os vayáis a encontrar con este tipo de cosas, marketing digital, comunicación, dirección, dirección no os va a pedir cuántas veces se ha hablado de vuestra marca o cuántos clics, sino de esto que pasa en social media, que qué podemos hacer para mejorar el negocio, qué podemos sacar de aquí. Os van a preguntar eso. Eso es lo que, esta es la filosofía que necesitan data scientists, ¿no? Tengo que ligar datos a negocio, ¿vale? Incluso algunos hablan de data center economy, que es decir, bueno, es que hay nuevos modelos de negocio que van a estar basados en todo esto. Todo esto que os estoy explicando es movilidad, retail, motores de recomendación, social media monitoring, lo que hace branchats, es decir, cómo podemos mejorar campañas de marketing en base a la reacción, cómo podemos reposicionar nuestra marca en base a cómo nos perciben los consumidores, un montón de cosas. Bueno, pues esta es un poco la parte bonita de la promesa. Luego la parte un poco oscura, ¿no? Salen un montón de empresas nuevas y antiguas diciendo, big data, ya tenemos algo para hacer marketing a saco. Y suena bien y tal, la promesa, habéis visto, ¿no? La promesa es grande, con lo cual han salido empresas nuevas y han salido, y las empresas de toda la vida, pues bueno, aquí supongo que los más tecnólogos os suenan muchas, pues Oracle, IBM y tal, pues se han subido al carro. Y hay un montón de tecnologías y aplicaciones que intentan dar soporte a esto que os he explicado, ¿no? Desde recoger datos, capturarlos, transformarlos, prepararlos para analizar y prepararlos para sacar conclusiones de negocio. Y es todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Desde la parte más de base hasta la parte más analítica, más de sacar rendimiento a la información. De todas estas, hay algunas que son clave, que me gustaría que os quedárais con algunos nombres. Luego os daré alguna pista, pero Hadoop, a los más tecnólogos os suena, ha sido importantísimo. Amazon en la parte de infraestructura ha sido importantísimo. Hay startups como la mía, que sin Amazon estaríamos muertos o no hubiéramos podido construir nuestra infraestructura tecnológica. Amazon, luego creo que una diapositiva que lo explicaré un poco más, ¿no? Pero lo que hace no muchos años, teníamos que ir a un data center, contratar servidores. El señor del data center nos decía, bueno, ¿cuántos servidores vas a necesitar? Bueno, yo creo que dos con esta capacidad, y dice, ah, vale, tomo nota. Bueno, vale, pues tomo nota tu pedido y yo ahora lo voy a comprar a él, y en dos meses me lo van a traer, lo pondré aquí en este data center, digo, dos meses. Y ahora en Amazon, si tenemos que levantar un servidor, lo levantamos en dos segundos, un servidor nuevo, y pagamos justamente lo que utilizamos. O sea, esto, los tecnólogos lo conocéis, los no tecnólogos os digo que es importantísimo. O sea, esto está siendo un campo de, para que florezcan empresas tecnológicas, bestial. Y R, esto que suena un poco raro, ¿no? R es una infraestructura para construir algoritmos. Vale, hay un montón de matemáticos, físicos, informáticos, estadísticos, tal, que están entrenando, probando, desarrollando sus algoritmos en un software que tiene este nombre esotérico de R, que es muy tecnológico, pero es una alternativa muchísimo más, bueno, de hecho es open source, o sea, no tiene un coste de licencia, pero es alternativa a software que eran extraordinariamente caros en el pasado. Y luego, pues veis toda esta lista interminable, hay empresas aquí importantes, hay otras que se han subido al carro, pero luego hablaremos un poco más de esto. Vale, este es el path, ¿no? Este es el camino de manejar la infraestructura, conseguir analizarla y luego entregar insights útiles para la empresa. Parece, esta es la manera en que tenemos que pensar en cómo se transforman datos en información útil, ¿de acuerdo? Hay muchas siglas, es lo que os decía, yo no os quiero marear, ¿no? Pero ETL, por ejemplo, claro, la mayoría de empresas que yo, los clientes que tenemos, toda esta lluvia de información viene de distintas fuentes y de alguna manera hay que integrarlas, hay que normalizarlas, tengo que ponerlas juntas. Hay clientes que nos piden, quiero un dashboard de marketing digital, y digo, bueno, ¿qué entiendes por un dashboard de marketing digital? Pues quiero ver en la misma pantalla, quiero ver información que viene de Google Analytics, información que viene de mi plataforma de marketing online, quiero ver de información que viene de branchas, información que viene de mi sistema de ventas, información que viene de mi herramienta de atención al cliente. Bueno, ¿cómo se integra esto? Pues ETL es la respuesta tecnológica a todo esto. Pero ¿cuál es la dura realidad de los datos? Bueno, hemos visto una lluvia y un paraguas y tal, muy bonito, pero la realidad dura es esta, ¿no? Que los datos, ¿dónde están? Es difícil conectarlos, empieza a haber herramientas que nos simplifican, pero no es trivial, no es trivial. Y luego, lo que os decía antes, una empresa que ve el beneficio, ¿no? Quiero tener un dashboard de toda mi actividad de marketing digital. ¿Por qué? Porque la puedo conectar con mis objetivos de compañía, quiero ver la efectividad de las campañas, quiero ver si realmente se está trasladando a negocio. Muy bien, los datos que tenemos que enchufarnos para sacar esta información no es tan fácil, incluso puede haber algunos que no tenemos. De hecho, alguien clasifica tipos de datos, los que tenemos y los que no tenemos. Hay algunos que una empresa tiene fácilmente, que son los sistemas de gestión, los sistemas ERP, si no, no puedo facturar, ¿no? Esto lo tengo. Google Analytics, esto lo tengo. Y además, Google, pues por suerte, me lo dan un formato más o menos manejable. Pero hay otros datos que no tengo, o que no tengo fácilmente. O cuando yo le pido a una agencia que me haga una campaña y luego no me da los datos, o me los dan un formato que es ilegible. ¿Vale? Con lo cual, este es el primer. También muchas empresas nos dicen, bueno, quiero hacer un benchmark con el censo de población para... No está disponible esta información. Que me gustaría tener de Facebook el perfil demográfico de... No siento, no está. O sea, hay problemas. Este es el primer problema. Luego, clasificación entre datos estructurados y datos no estructurados. Esto también es muy importante y explica gran parte de la tecnología que hemos visto antes. Hasta ahora las empresas se manejaban solo con datos estructurados, que son los datos de gestión, del ERP. Pues pedidos, recibos, facturas, apuntes contables. Es todo súper estructurado. Entonces, hacer informes sobre esto es relativamente fácil. Hace años que hacemos informes con datos estructurados. Las bases de datos relacionales, las bases de datos SQL, se basan en esto. En una estructura clara, repetible y fácil de manejar en teoría. Pero en social media, ¿cómo son los datos? Las conversaciones entre la gente, ¿cómo son? Pues son no estructurados. Muchas veces la gente en su perfil no dice su perfil real. No sabemos de Twitter exactamente qué persona es. La gente utiliza un lenguaje informal de la calle. Hay gente que miente, hay gente que tiene conectado con su iPhone, hay quien no. Es la información, comparada con la información que la mayoría de empresas están acostumbradas a utilizar y la mayoría de tecnología que estaba disponible, es muy distinta, radicalmente distinta. Es no estructurada. Y además es en grandes volúmenes. Nosotros trabajamos con clientes, pues dan las empresas en España, pues que en tres o seis meses fácilmente juntan entre uno y dos millones de conversaciones que les pueden interesar. Son conversaciones de gente que habla de su marca, de la marca de la competencia, o de un producto, o habla de su sector. Cuando trabajas con Vueling, pues le interesa cualquier conversación relativa al mundo de las líneas aéreas. Y pues hay cientos de miles cada mes. Cuando trabajas con Bankia, o con La Caixa, o con Santander, que monitorizan conversaciones del sector financiero, hay cientos de miles todos los meses que analizar. Y os digo que hay de todo. Hay relevantes, hay relevantes, hay gente que es influyente, hay gente que no. Hay gente que habla con un tono irónico. Esto luego lo veremos en la práctica qué significa. Pero tecnológicamente, una base de datos estructurada, como la que usábamos para la contabilidad, no sirve para esto. También os quiero dar un mensaje de que Big Data es más un problema para proveedores como nosotros, o para la empresa Twitter, para la empresa Facebook, que para una empresa normal. A no ser, una empresa normal me refiero, alguien que consume estos datos. De hecho, unos pocos millones de datos tampoco es estrictamente Big Data. Big Data son los cientos o miles de millones que maneja Twitter y Facebook en sus bases de datos. Pero sí, todas estas metodologías que están utilizando Twitter, Facebook y estas empresas que se manejan con grandes volúmenes, son las que luego necesitamos nosotros para también sacarle partido a todo esto. Integración y normalización. Os he explicado antes el ejemplo del dashboard. ETL es, bueno, siglas, siempre, tecnólogos siempre estamos con siglas. Es Extraction, Transformation and Load. ¿Qué quiere decir? Es que cuando encuentro una fuente de datos que es interesante para mí, y la quiero mezclar con los datos de una empresa, lo que tengo que hacer es extraerla del sitio donde está, transformarla para normalizarla, es decir, ponerla en una forma en que yo la pueda entender y manejar en columnas, y Load es luego cargarla en el sistema donde la voy a analizar, voy a sacar mis informes. Esta tecnología es clave y hasta hace poco solo estaba al alcance de grandísimos proyectos y con herramientas muy sofisticadas. Esto también ha habido, han aparecido herramientas que permiten hacer esto mucho más fácilmente. También ETL para branchas, para mi proyecto también, fundamental, poder tener este tipo de herramientas que podamos transformar. Luego, distinguir señal del ruido. Claro, ¿qué quiere decir? Pues bueno, cogemos un ejemplo de un cliente nuestro, la caixa, por ejemplo, que tiene cientos de miles de conversaciones todos los meses que manejar. ¿Qué es relevante aquí? ¿Qué es relevante para la caixa? No todo es relevante. Os pongo otro ejemplo aún más radical, BBV, con todas las campañas que está haciendo Liga de Fútbol, NBA, para según qué departamentos del BBV, todo lo que es promoción, esponsorización deportiva, es ruido para ellos. Si yo soy imagen de marca del BBV, bueno, quizás sí me interesa ver si mis valores de marca cuadran con los valores que la gente percibe al esponsorizar el fútbol, el baloncesto, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor si soy comunicación, pues no, esto es ruido para mí. Lo mismo con Repsol, ¿no? Todo el tema de las motos, para el departamento de marketing es importante, para la comunicación, a no ser que sea estrategia de marca. Cosa que dentro incluso de la misma empresa, lo que para unos es señal, para otros es ruido. Segmentación pasa a ser la clave también. Luego veremos, cuando os manejéis con herramientas de este tipo, segmentar la información es la clave. Es lo que os decía, el señor de Repsol, que está ahí delante de un montón de datos, necesita separar lo que es motos de lo que es gasolineras, de lo que es la guía Repsol, de lo que es... El señor del BBB necesita separar lo que es información de bolsa, cómo ha cerrado las acciones de hoy, de lo que es NBA, de lo que es fútbol, para eso es importantísimo segmentar. Un tipo de segmentación es el sentimiento. Luego si queréis hablamos un pelín de que las empresas intentan entender el tono del mensaje cuando alguien habla de su marca. Esto es un tipo de segmentación, mensajes positivos sobre mi marca, negativos, neutrales... Más allá, incluso, estamos empezando a hacer proyectos para intentar detectar el santo grial que es intención de compra. ¿Por qué? Porque si en una conversación vuestra decís algo que pueda sonar a me gustaría comprarme un Mac, o voy a tirar este PC, estoy harto, tal, pues deberían las empresas que deberían estar haciendo monitorización, esa conversación vuestra os convierte automáticamente en un lead, en un objetivo para ellos. Deberían ser capaces de... Y de hecho se está empezando a hacer, no sé si alguna de vosotros la habéis encontrado, pero hace poco una compañera, en un sector tan poco tradicional como la banca, dijo, estoy harta del banco X, a ver si alguien de mis seguidores me recomienda un banco, tal. Bueno, alguien le dijo, oye, tal, ahí está y el otro. La cuenta de Twitter de Banco Sabadell, que está escuchando no solo sus conversaciones, sino las conversaciones de la competencia, dijo, oye, aquí estamos nosotros, te podemos ayudar. O sea, es una acción proactiva, proactiva de buscar un cliente nuevo. En redes sociales lo que vemos es, tener un sistema de listening te ayuda a capturar información que te interesa. Luego tú puedes ser proactivo o simplemente reactivo. Reactivo es, hay una queja, lo detecto como queja, respondo. Sobre todo si, y es muy fácil si la quejas ante mi canal de Twitter, por ejemplo. Pero si alguien se queja en cualquier foro, en cualquier sitio, responder, todavía es más efectivo. Oye, esta empresa, ante un mal comentario mío, se dirigen a mí y ofrecen ayuda. Lo mismo para capturar nuevas ventas, para generación de leads. Esto cada vez va a ser más importante. Porque las empresas en tiempos de crisis, intentar vender más es lo número uno, también. O sea, como aumentar negocio. Entonces, una fuente de leads, nosotros, en nuestro sector tecnológico mismo, yo mismo para Branchats, lo que en mi empresa hace unos años era llamada fría. Tienes un listado, en muchas empresas y algunos tendréis experiencia. Conseguir nuevos leads, nuevos clientes, ¿cómo se hace? Llamada puerta fría, o antes peor, visita puerta fría. Ahora, ¿esto qué se ha transformado? Se ha transformado en un engagement, es decir, yo los leads, la gente interesada, la encuentro en Twitter. Porque hacen un comentario sobre mi sector, porque yo, por ejemplo, alguien dice, ¡Oye, Radian 6, qué mal, no sé qué! Pues, oye, ¿has probado Branchats? ¿Esto antes qué era? ¿Era un listado de empresas y yo una llamada? Oye, el departamento de marketing digital, ¿quién se encarga? Flonito. Oye, ¿estáis usando herramientas de...? Esto es llamada fría, ¿no? Hoy en día, con la persona que gestiona redes sociales de cualquier empresa grande en España, yo la tengo identificada en Twitter o en otras redes sociales. Y yo estoy haciendo... mi equipo está haciendo engagement con mucha gente. Y si alguien hace un mensaje concreto, pues yo me dirijo a ellos. Esto, que parece muy tonto, es una transformación radical de cómo se busca nuevo negocio. Pero radical. Muchas empresas esto no lo han entendido todavía. Aún están haciendo mailings masivos por correo y comprando leads y comprando listados para enviar mails, listados que están mal revisados. En fin. Esto va a ir a más, ¿no? Pero esto solo lo puedes hacer si tienes un buen sistema de escucha activa y lo tienes bien segmentado. ¿Vale? Y me voy por las ramas, ¿eh? Datos. Acceder a los datos. Bueno, muy bien. Hay datos que sí, están en internet, ¿no? Pero, ¿qué tienes que hacer? Los copias y los pegas en un Excel. Que aún hay muchos social media strategies que están haciendo informes de listening a base de copiar y pegar, de 10 herramientas distintas y tal. O sea, lo ideal es que la integración de información sea estructurada. Hay herramientas para poder hacer esto. Algo que sea manual, primero que está abierto al error humano y no es escalable. No es escalable. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. El tema de acceso. Veis que arriba de todo hay un tipo de datos. Veis que pone web y pone scrapping. Scrapping es una tecnología que es muy curiosa, que tiene muy mala fama porque se asocia con robar contenidos. Evidentemente, si tú haces scrapping de una web que tiene sus datos protegidos, estás haciendo una cosa ilegal. Pero hay muchas veces webs que tienen información, listados, lo tienen en una tabla HTML, no por mala fe, o sea, esos datos son públicos, pero no se han preocupado de dar un sistema para que te puedas descargar un CSV, un Excel o algo. Y entonces el scrapping es una técnica que mediante, bueno, analizar los tags del HTML, suena muy tecnológico, pero se puede automatizar la extracción de todas estas páginas y llevarlas a una base desestructurada. Hasta el hecho de que hay cursos de scrapping para periodistas, porque hay periodistas de investigación que se dan cuenta de que información para su investigación, para sus reportajes, está en páginas web, pero no está de una manera estructurada. Por ejemplo, yo ahora soy periodista y digo, oye, me gustaría tener una lista de pisos que están a subasta, de gente que ha sido desahuciada, y esto voy a hacer un reportaje que ahora es lo más, me lo ponen en portada. Y vas a las webs de Banker donde tienen todos los pisos, Solvia del Banco Sabadell, de Serviábitat de la Caixa, aquí los de Madrid los conozco menos. Que hay listados, todos habéis visto estas webs de pisos, que hay el piso, población, tal, barrio, hay un mapa, y esto me gustaría tenerlo estructurado, porque lo voy a cruzar, lo voy a dibujar después en un mapa para mi informe, voy a poner zonas frías, calientes, precio, no sé qué, voy a poner un mapa de gente que ha protestado, desahucios que han sido bloqueados. El periodista que intente hacer esto, si tiene que ir uno a uno o seleccionar, copiar y pegar, lo va a tener difícil. Para eso están estas técnicas de scrapping, y ya os digo que a mí, una cosa que me llama la atención, hay periodistas que se están volviendo techies, tecnológicos, o casi programadores, simplemente para tener esta opción de acceder a los datos. Es decir, a los datos que están públicos, pero no están en un formato accesible. O sea, para que veáis la importancia que tiene el formato en que están los datos, y lo que hay que hacer para convertirlo en algo útil. Todo esto es para que luego valoréis la herramienta que hay detrás, no es broma. Tecnologías clave. Muchas siglas, y los menos tecnólogos me tenéis que perdonar, pero para que os quedéis con algunos mensajes, para que dentro de unos meses, cuando alguien os hable de esto, aún os suene un poco. Cloud computing, bueno, esto ya habéis oído hablar, seguro, ya os he explicado antes, Amazon es una infraestructura que convierte el cloud computing en algo ágil, práctico, y os digo, si algunos montáis startups o vais a montarlas, os recomiendo que echéis un vistazo y tenéis un socio muy tecnólogo, y que os está diciendo, no, hay que comprar servidores, o hay que ir a un data center, decirle por favor que mire Amazon Web Services primero, que pagas justo lo que necesitas, que puedes escalar en el momento que lo necesites, puedes montar una startup que tenga 100 usuarios o un millón, al día siguiente explote a un millón de usuarios, que en teoría lo podrás hacer, si sabes cómo manejarte con la consola, pero es un poder extraordinario para las startups. Yo cuando me vienen a visitar a mi oficina, ¿dónde están los servidores? Nosotros tenemos decenas o centenares de millones de datos y nada en nuestra oficina. Todo está en Carolina del Norte, en Irlanda y en los centros de datos de Amazon. Además Amazon saca cosas muy inteligentes como subastas, cuando les sobra poder de computación, pues te dan la opción de tú poner un precio en subasta más bajo, precisamente para lo que os decía antes. Mi equipo está desarrollando un algoritmo que es más eficiente y tal, necesito muchísimo poder para entrenarlo contra millones de datos. Amazon dice, pues mira, ahora tengo capacidad que me sobra, la voy a subastar, yo puedo decir, mira, voy a pagar hasta 0,06 céntimos por hora para tener un super maquinón o un montón de máquinas ahí en nodo conectadas, y esto lo tengo al alcance de unos pocos clics. Esto para mí es revolucionario en el sentido de que nos permite a los emprendedores focalizarnos en otras cosas y no en la plataforma tecnológica. Hadoop, esto ya es un poco más complejo, pero es un proyecto que originalmente lo desarrolló Yahoo, es OpenSource, y es el que están basados la mayoría de redes sociales para guardar toda la información de nuestras conversaciones y nodos sociales. Nuestras relaciones sociales, conversaciones en Facebook y en Twitter, están todas en Hadoop. Es una tecnología que no es transaccional, no es SQL, y también permite escalar hasta grandes volúmenes. ¿Qué problema tiene? La tecnología de base de datos SQL es algo que lleva un montón de años, con lo cual, ¿qué tiene a favor que tenga 20 años de historia? Ya que hay un montón de herramientas alrededor, complementos, hay documentación, hay un montón de gente formada, se enseñan las facultades de informática, con lo cual es fácil que si contratas a un informático SQL lo sepan, pero ahora contratas a un informático y Hadoop no sabe lo que es. Y si tu proyecto va de Big Data, o sea, si piensas que tu proyecto de startup va a ser montar una red social a lo 20, si quieres montar el siguiente 20, te vas a tener que pelear con esto sí o sí. Y si fichas un informático de la facultad, por desgracia, si no lo ha estudiado él por modo tu propio, no lo vas a ver. Pero esto también es clave, todos estos grandes proyectos de grandes volúmenes de datos están basados en esto. La pega es eso, que hay poca gente formada, hay pocas herramientas, o sea, el que se maneja con esto se está peleando con las tripas, es decir, con pantallas, con código directamente, no hay aplicaciones de escritorio muy bonitas que te ayuden a manejarlo, pero bueno, está evolucionando muy rápido, es muy interesante. R, ya os decía, si os tenéis que pelear algún día con temas estadísticos, R ha sido la revolución, es un workbench, un workbench es donde se entrenan y se parametrizan todos estos algoritmos inteligentes, se está convirtiendo en un estándar de facto. Business Intelligence también, habéis oído hablar, es la tecnología tradicional que había hasta ahora para hacer reporting, y esto cada vez más se está poniendo en entredicho, porque se necesitan informes mucho más gráficos, luego se hablaré de temas de visualización, que también es muy importante, porque cuando tenemos grandes volúmenes de datos, no nos basta con sacar unos listados de informes muy largos, necesitamos concentrar la información. Entonces los gráficos empiezan a tener muchísima importancia, y la parte de visualización precisamente es lo que estaba menos desarrollado en el Business Intelligence tradicional, luego lo veremos, y el ETL os lo he explicado antes. Y Mashups, que esto estaba de moda hace unos años, ahora ya no se habla tanto, significa que usuario de negocio, es decir, sin ser informático, tener conocimientos informáticos, pueda componer mis propios informes, poniendo la información en contexto. Lo que os decía antes, si ahora quiero hacer un informe sobre dónde en España hay más pisos donde ha habido problemas de desahucio, yo, que soy un periodista, no tengo que ser informático, me gustaría una herramienta donde pudiera coger listado de pisos donde ha habido desahucios, un mapa de España, y decirle, sin ser informático, que esta es la clave, decirle, oye, ponme un circulito cada rojo, cada sitio donde ha habido un desahucio, ponme un símbolo distinto por cada banco, ponme el precio del metro cuadrado, los saco de una base de datos de pisos, no sé qué, sin ser informático. Porque el problema que había hasta ahora es que había una división entre el informático que sabía hacer informes, o sabía extraer la información, y la persona de negocio que sabe lo que hay que hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, un poco lo que se intenta, detrás de la palabra Mashup esta, es poder hacer reporting inteligente sin morir en el intento, iba a decir, que bueno, es verdad, sin tener que depender de un departamento informático. Vale, me estoy extendiendo mucho, y luego estaréis pensando, y queremos ver algo más práctico. Rápido, ¿qué se usa para poder segmentar bien la información? ¿Qué tecnologías hay detrás? ¿Qué tipo de algoritmos hay? Lo pasaré rápido, pero para que sepáis, hay técnicas de clasificación, ¿vale? Clasificación ya sea por sentimiento, por tono, por si hay una intención de compra o no, por si hablan de patrocino deportivo, hablan de imagen corporativa, de bolsa, para clasificar la información. Hay algoritmos que son técnicas supervisadas, porque tú al algoritmo le das unos patrones, y luego él intenta buscar unas reglas de clasificación, y lo puedes ir corrigiendo sobre la marcha. Luego hay cluster analysis, que es muy importante, que es, yo tengo un montón de datos, lo que os decía, tengo un millón de datos que hablan de Bankia, y bueno, yo ya sé más o menos de qué hablan, pero voy a buscar un algoritmo que me diga, ¿qué está hablando la gente cuando hable de Bankia? Que a lo mejor me lleva alguna sorpresa, ya sé que están hablando de esa, o de no sé qué, de Rodrigo Rato, o de nada, oye, pues hay gente que relaciona Bankia con informática, y no lo había pensado, entonces hay algoritmos que sin ninguna supervisión, están intentando forzar agrupaciones, para darte, oye mira, parecido a lo que muchos de vosotros habéis visto, las famosas nubes de tags, el tag es distinto, porque el tag lo pone una persona, para clasificar, pero imaginaos un algoritmo, que es tan inteligente, como para sugerirte, sin que nadie le haya dicho, qué temas están dentro de un montón de conversaciones, ¿vale? Entonces, esto se está haciendo en comunidades, por ejemplo, hay un banco que tiene una comunidad de clientes, donde los clientes del banco, conversan entre ellos, se agrupan por afinidades, bueno, no es ningún secreto, es el club de la gente mayor, que tiene la caixa, el club ahora, entonces ahí la gente, pues se agrupa por, los que quieren aprender informática, los que quieren, bueno, estamos desarrollando algoritmos, para intentar de todos estos montones, miles y miles de conversaciones, entre los abuelos, y abuelas, y gente que está por ahí, sacar cosas útiles, oye, los abuelos están hablando de informática, pues tenemos un curso, están hablando de viajes, seguro de viajes, están hablando de salud, o sea, al final, ¿cuál es el objetivo? Segmentar mejor las campañas de marketing, para esta gente, que son mis clientes, ¿no? De hecho, es darle cosas relevantes para ellos, ¿no? No bombardearles con campañas que no interesa, ¿vale? Entonces, están apareciendo cosas, bueno, pues la informática, es una cosa que hay un montón de abueletes, que ahí están preocupados, bueno, que son, no están preocupados, que están aprendiendo, están compartiendo trucos, y están haciendo cursos, y se dan consejos entre ellos, y tal, que ha sido una sorpresa, para, para los, mismos que, que manejan la, la comunidad, ¿no? Hay cosas más sofisticadas, Natural Language Processing, esto está de moda, y tan, pero, pero no está, mi opinión es que no está maduro, Natural Language Processing, es unos algoritmos, que no, no se manejan, con palabras y números, sino que intentan comprender el texto, la sintaxis, del lenguaje humano, en teoría, si funcionan bien, es lo mejor, porque serían capaces, de detectar ironía, de sarcasmo, pero, es una tecnología, que es muy complicada, muy complicada, y en social media, todavía más, porque somos muy informales, hablando, usamos palabras, demasiado informal, pero, debería, es la gran promesa, de futuro, para analizar muy bien, las conversaciones, entre nosotros, pero es un dominio, un muy, muy verde, en mi opinión, pero, en fin, es la gran promesa, visualización, capítulo aparte, ¿por qué? Para mí, también, un mensaje que me gustaría que os quede, de los pocos, que pueden quedar en estas presentaciones, uno es, la visualización es muy importante, porque es, nos olvidamos de algoritmos, es, visualmente, los gráficos, me tienen que explotar en la cara, y yo tengo que, simplemente, de ver una barra, algo, un color, algo, una forma, me tiene que transmitir alguna conclusión, sin ver números, sin ver tablas, sin ver nada, y es muy importante la visualización, sobre todo, porque, lo que os decía antes, mis jefes me van a preguntar, oye, todos los fans que tenemos en Facebook, en Twitter, todas las conversaciones, ¿qué es importante? para nosotros, me da igual, ha habido 1500 conversaciones, ¿qué es importante para el negocio de todo esto? vale, entonces, tienes dos caminos, ¿no? trabajar muy bien los algoritmos que veíamos antes, o, mira, pues los gráficos me están diciendo, la semana ha pasado un montón de gente, que, habló de este tema, desahucios, sí, porque coincidió con esto, y la otra hubo un pico, tal, oye, hay mucha gente que está hablando de este tema, relacionado con nosotros, oye, esa campaña, que pensaba, que esa agencia nos vendió, que iba a ser la bomba, no ha hablado nadie, y mira, aquí ves el gráfico, y además, la mayoría de comentarios, han sido irónicos, negativos, ¿vale? eso lo puedo hacer, o leyendo, cogiendo Hotsuite o TweetDeck, y leyendo uno por uno, y tal, o puedo ver un gráfico, donde la punta en rojo, se ha disparado, cinco veces más, de lo normal, ¿no? entonces, es muy importante, entonces, tenemos diferentes tipos de gráficos, que, nos intentan ayudar, a encontrar conclusiones, dentro de esta maraña, de información, tan grande que tenemos, con lo cual, dominarla, para un usuario de negocio, no informático, manejarse con esto, es mucho más, directo, más fácil de empezar, y, la verdad es que, es muy prometedor, una parte de visualización, es lo que, seguro que, la mayoría de vosotros, habéis visto infografías, habéis compartido, algunas que son muy, muy pobres, ¿no? la, la, que estén de moda, las infografías, es que, una parte de la visualización, es comunicar información, a otros, comunicarla, gráficamente, seguro que vosotros, porque se comparte muchísimo, además, en Pinterest, está lleno de infografías, comportamientos, de la gente en España, en Facebook, y te hacen el 40%, se conecta por la mañana, y todo esto, que te ponen, y se ponen una taza de café, y tal, bueno, es una manera, una parte de la visualización, es esta, es comunicar, conclusiones, a otras personas, de una manera rápida, directa, que además, nos estamos volviendo todos muy, muy poco pacientes, Ya nadie lee informes de 50 páginas, todo el mundo se mira en la infografía, que cabe, que tienes que hacer un poco de scroll, y ya está, ¿no? Pero eso, en Estados Unidos habla muchísimo, de, de visualización, y es un tema que es cada vez más importante, Dashboards interactivos, es lo que Branchets implementa, para ayudar a los usuarios, a manejarse con todos estos datos, es decir, que yo pueda, a partir de unos gráficos, y segmentar, interactuar con los gráficos, sacar conclusiones, bueno, hay muchas herramientas, Branchets tiene una pinta parecida a esta, hay los gráficos de toda la vida, barras, tartas, mapas, hay cosas más esotéricas, y más nuevas, aquí faltan algunos, hay los trimaps, que en áreas de rectángulos, intentan también transmitir valores, hay gráficos de red, que te pueden representar, como es las relaciones en la comunidad, y el poder que tiene esto, sobre todo, es si tú puedes interactuar, y puedes escarbar en los datos, que el gráfico te dé, te puedas, te puedas, puedes interactuar con él, te dé información, y hay una tendencia en Estados Unidos, los que estáis más en, más metidos en social media monitoring, cada vez más hay empresas, que dicen, bueno, todos estos dashboards, de herramientas como aquí, branchers no está, porque esto es un ejemplo de Dell, pero en el command center, que tiene la caixa en Barcelona, está, está branchers ahí, aquí no sé si uno radian 6, ahí ya se intuye hot suite, alguna más, también esto es un tema, que las empresas están diciendo, aquí hay un mensaje, la empresa está diciendo, estamos atentos a social media, estamos escuchando, o sea, cuando Dell dice, hemos inaugurado un command center, donde estamos viendo todas las conversaciones, que hablan de nosotros, de nuestro sector, quejas, tal, y además tenemos unas pantallas muy grandes, y hay un montón de gente, 24 horas, es un mensaje hacia afuera, decir, oye, social media nos lo tomamos en serio, tenemos tecnología para ello, y, otra cosa es lo que hagan después, ¿no? pero que es un tema que le dan importancia, ¿vale? Han salido casos muy conocidos en Estados Unidos, creo que es Dell, Gatorade, y alguno más, y en España, pues empieza a haber, empieza a haber algunos, incluso hay quien, esto lo utiliza internamente para directivos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en grandes empresas, por el tema generacional, pues hay muchos directivos, que el tema social media, pues, sabéis que, poco, ¿no? y esta es una manera que el departamento está explicando los directivos, ¿sí? ¿En prensa en España, por fin, ¿qué es la caja? Yo conozco la caja, tiene un, la caja en Barcelona, tiene un, un command center como este, pero ellos lo piensan más en formación interna directivos, que no en hacer una nota de prensa diciendo, la caja, es un sector muy conservador, ¿eh? Financiero, porque tú le podrías responder ahora, ¿y cómo no te has, el tema de los desahucios, cómo no lo viste aquí, y en todo esto, ¿no? ¿Vale? Y sí que hay muchas empresas que usan tecnología, pero esto es como decir, oye, tengo las mejores herramientas del mercado, pantallas súper chulas, un equipo que está solo dedicado a escuchar, es como un mensaje, también hacia afuera, ¿vale? Es que ya se ve, ¿no? Si algunos de vosotros os manejáis con HotSuite, y alguna vez habéis seguido un hashtag, que tiene muchísimo volumen, el paradigma del timeline, ¿no? Es de difícil análisis, ¿no? Es decir, ¿qué hago con esto, no? Una herramienta de análisis me permite, luego lo veremos, ¿no? Hago un paso atrás y digo, bueno, a ver, en los últimos 10 minutos, ¿quién ha comentado? Pues hoy ha habido 200 tweets en media hora, hostia, ¿dónde? Sobre todo en Madrid, ¿de quién? ¿Ha habido algún famoso aquí metido? ¿Hay alguien que vale la pena contestar? O sea, te da una visión, gráficamente puedes ver, todos estos mensajes que me están entrando aquí, ¿qué hago con ellos? ¿No? ¿Vale? Y, pues, lo que os estaba comentando, Al final, Big Data, esta tecnología, es cómo aplica a Social Media Monitoring, a todo esto que estamos hablando, hablando ahora. Al final es, hay un montón de información, hay que capturarla, hay que trabajarla, hay que trabajarla, hay que estructurarla, analizarla por un entorno que se pueda manejar, hay que analizarla, y de alguna manera hay que conseguir insights. Esto es de, Dutchies Group, es una consultora en Estados Unidos que es muy pollonera en esto, hay un, un chico inglés que trabaja para ellos, que es Dion Hinchcliffe, que hace unos gráficos muy bonitos, y, y explica bastante bien lo que, lo que es este, este tema. Nosotros en, claro, porque al final es un poco así, al final es un poco así, ¿cómo están haciendo las empresas ahora? Yo además veo grandes empresas que están usando aún herramientas gratuitas, sin ninguna metodología, sin ninguna capacidad de segmentar, sin ninguna capacidad de, fijaros, además que va, yo estoy viendo departamentos de social media que están dentro de marketing, o gente que está dentro de comunicación, que al no tener herramientas, ¿vale? Están un poco así, ¿no? Usando herramientas gratuitas, haciendo informes un poco a mano, pero luego dirección, no tiene visibilidad, de la importancia que tiene esto, además va contra el propio departamento, ¿no? Yo sé que a veces les cuesta justificar, invertir en una herramienta, pero, habéis visto toda la problemática que hay, ¿eh? O sea, no puedes dar información útil al negocio usando simplemente Hotsuite o TweetDeck o haciendo cuatro informes en Excel, o realmente es poco repetible, poco fácil de manejar, ¿de acuerdo? Y muchas empresas tienen la sensación de que están así, y ahora la empresa típica española está así, hay varios departamentos que dicen social media me afecta, pero no entiendo muy bien cómo, ni por qué, ni qué puedo hacer para manejarlo, pueden afectar al lanzamiento de un nuevo producto, pueden afectar a imagen de marca, pueden afectar a atención al cliente, pueden afectar a capturar lead generation, nuevos clientes, empresas globales, hay que ver que pasa en distintos países, hace poco una empresa de joyería española que está en Rusia, bueno, puedo decir el nombre, da igual, dice aquí en España estamos, vais a deducir el nombre, estamos intentando ya olvidar el osito, que es lo que nos conocen todos, y en Rusia todo eso es el osito, entonces, a ver, tengo estrategias distintas en países distintos, y eso se tiene que reflejar en las conversaciones, y a lo mejor, pues también sabéis, ¿no? Habéis, empresas globales como Zara, pues a lo mejor en un país, se percibe como una empresa más cercana a un segmento medio alto, y en otros países en la marca a un segmento más bajo, más de consumo de prendas más baratas, ¿no? Hay un montón de variables que son difíciles de manejar, ¿vale? Con lo cual, la necesidad está, y luego también para vosotros, que estáis en este tema de, es una oportunidad grandísima para un profesional joven, esté en un departamento de marketing, pensando en gran empresa, Algunos de vosotros, startups, o tenéis pensado en una startup, pero, en una empresa tradicional, dominar esta información, os da una posición en la empresa, inmejorable, de ahora y al futuro, porque vais a tener en vuestras manos, claves de negocio, que van a ser útiles para distintos departamentos, y os va a dar una información, con lo cual es una oportunidad para crecer en la compañía grandísima, el poder manejar esto bien, y dar insights, la famosa palabra insights, poder dar insights de negocio en la empresa, ¿vale? Y luego también, no solo es social media, cada vez hay compañías que tienen comunidades cerradas, o comunidades privadas, comunidades de partners, de clientes, de profesionales, hay un laboratorio español muy grande, que tiene una comunidad de médicos residentes, entonces la misma tecnología que os he estado explicando, y que luego veremos aplicada a social media, se puede aplicar contra una comunidad de profesionales, la caixa contra una comunidad de clientes, que son gente mayor, es, todas son esferas de gente, de comunidades que a la empresa le interesa, y también va a ser un poco polémico, la intranet, por ejemplo, los trabajadores, es la principal comunidad que tiene una empresa, entonces, ¿por qué no? Es importante saber qué opinan, que cuando una empresa tiene una intranet potente, donde los trabajadores están colaborando de verdad, se están creando grupos de trabajo y tal, la propia empresa puede tener una herramienta para, para, digamos, fomentar la innovación, fomentar la colaboración, premiar a la gente más participativa, y analizar las conversaciones entre los empleados, ¿por qué no? Esto aún es más utópico, pero, bueno, es posible esto también. En branchas, nosotros hemos hecho esta foto, esto ya es más bajando la herramienta, ¿qué tiene que hacer una herramienta de monitoring y analytics? Es, primero capturar, ¿vale? Y capturar, ya hemos visto que es problemático, además, nosotros competimos contra herramientas de fuera, que les faltan fuentes de información, pues no sé, siempre hablo de foro coches, ¿no? En España foro coches es muy importante, porque se habla de todo, menos de coches, y las marcas les interesan mucho las conversaciones en este foro, y hay herramientas de fuera que foro coches no lo tienen, porque a nivel internacional, pues no es un foro relevante, ¿no? te estás perdiendo información, o que no analizan bien el sentimiento en español, o que no son capaces de distinguir bien una conversación de México de una de España, entonces, capturar la información y clasificarla bien para una empresa española no es tan fácil. Lo mismo para nosotros cuando tenemos clientes en Alemania, o en Francia, o en Bélgica, que nos dicen, oye, a mí lo de Bélgica, un francés, a mí lo de Bélgica no me interesa, o los alemanes, lo de Suiza, o sea, hay que intentar localizar bien, analizar bien el idioma, no dejarte ninguna fuente relevante en cada país, porque si no te estás perdiendo la foto. Aplicar las técnicas que hemos hablado antes, explotar los datos, y luego integrarlos en la compañía, o sea, tecnológicamente para soportar todo esto que estamos hablando aquí, es capturar, explotar mediante informes, o dashboards, o visualización, y tener la capacidad de estos datos, integrarlos en el momento que lo necesite con otras aplicaciones, y otras fuentes de datos que hay en la empresa. Y lo he comentado antes, pero para que quede en una slide también, ¿cómo se utiliza toda esta potencial de información? que viene en el social media. Este chart me gusta, porque hay usos más estratégicos, y otros más tácticos, y hay usos donde yo simplemente estoy escuchando y reaccionando, o yo soy proactivo. Es táctico y soy proactivo, es estoy buscando oportunidades de venta para enviar a mis comerciales, para que hagan engagement en Twitter, o donde sea, o averigüen el mail, le llamen, lo que sea. Es táctico y es reactivo, es atención al cliente, o capturo una queja, capturo un problema en un país, lo recojo y lo trato. Y cosas más estratégicas, es análisis de investigación de mercado, se está haciendo análisis de lanzamiento de nuevos productos, cuáles son las primeras opiniones, detectar influenciadores, detectar nuevas tendencias en el sector. Ahora nos piden, varios clientes nos piden detectar Smart Cities, que es un componente ahora que está de moda, que es un paraguas, Smart City ahora cabe de todo. Pues, si yo soy una empresa que voy a orientar mis productos a Smart City, porque básicamente, porque le vendo a los ayuntamientos, y a los ayuntamientos compran proyectos de Smart Cities, tengo que ver, que se está hablando de Smart Cities, cuáles son los influenciadores, porque cuando yo posiciono mi producto como producto Smart City, ¿quién me va a ayudar a posicionarme en este terreno? Pues esto es un poco lo que expongo aquí. Aplicaciones, atención al cliente, proyectos que estamos haciendo, ¿cómo vamos de tiempo? Proyectos que estamos haciendo directamente con BranchChats, es establecer un proceso estructurado de atención al cliente en redes sociales, muchas empresas lo están empezando a hacer, sí que es verdad que de momento hay poco volumen, porque hay un tema generacional, hace poco hablaba con un directivo de una empresa de call centers, que estaban preocupados, la gente va a dejar de llamar por teléfono para quejarse, y ya van a usar Twitter directamente, digo, bueno, sí, pero en 20 años, porque ahora mismo, estas empresas de call centers empiezan a poner servicios de atención a quejas en social media, y por cada una o dos quejas en Twitter que hay, hay mil llamadas telefónicas, ahora mismo, con lo cual, bueno, es algo que viene, pero bueno, viene despacio, porque es un tema generacional sobre todo, pero sí que es verdad que hay gente joven, o sea, adolescentes, quinceañeros, ahora les sale más, hacer un tuit de queja que coger el teléfono, lo que pasa es que estos quinceañeros no son los clientes de muchas empresas ahora, pero bueno, cuando lo sean, realmente la atención al cliente va a sufrir una transformación radical, y luego también, claro, tú vas a una gran empresa y atención al cliente ya está montada, o está subcontratado, o hay toda una serie de herramientas, de proveedores externos, lo que tiene lógica es que social media sea un canal más de atención al cliente, no sea una cosa ahí que está aparte, tienes que tener la misma lógica, la misma formación a las personas que están en call center, o están atendiendo, la misma política, los mismos mensajes automáticos, y esto ya informáticamente no es tan trivial, por eso, se está haciendo poco, se está haciendo muy manual, pero es algo que seguramente irá a más, marketing, ya lo conocéis, lo único que sobre todo, que ocurre en la gran empresa, se está apoyando en la agencia para esto, y es un poco una trampa, porque si la agencia te hace la campaña, o te hace la estrategia, te hace la campaña, y te mide la repercusión, te está haciendo un poco de trampa, pero bueno, siempre ha sido un poco así, cada vez más, vemos que clientes están tomando el control, de la herramienta, están estableciendo sus propias métricas, objetivos, cuál es el objetivo de la campaña, hay un objetivo de engagement, de audiencia potencial, de identificar influenciadores, de repercusión en una serie de medios, y luego le dice a la agencia, bueno, pues, estos son los objetivos, yo los mido, voy a ver qué consigues con esta campaña, ¿vale? Pero esto, una vez más, requiere que el cliente, la empresa, tenga más control de marketing online, tenga una estrategia de marketing online, que muchos no la tienen, o la tienen, pero no la saben, y delegan todo en la agencia, ¿vale? Identificación de influenciadores, ahora es una cosa que todo el mundo quiere hacer, ¿qué hay? Influenciadores, ¿dónde están? Porque les vamos a regalar, para que hablen de nosotros, y tal, ¿no? Y, y bueno, habría mucho que hablar, pero, y no solo los influenciadores, ¿no? Es, ahí habrá embajadores, hay fans, hay gente que está, en Twitter, pues, sabéis que los que estamos en este mundillo, estamos sobre representados, los, o sea, tenemos un peso mayor del que es real, ¿no? En la sociedad, pues, hay políticos, hay periodistas, en fin, es importante identificar influenciadores, pero también ahora es una marca, es una palabra que está súper de moda, Y, y bueno, habría mucho que hablar de este tema, ¿eh? Y lo que os decía también, bueno, una estrategia de social media no está sola, ¿eh? Muchas veces va junto con una estrategia global digital, que, que es, que es una estrategia de presencia, de campañas, de SEM, de SEO, un montón de cosas, que van juntas, ¿no? Con un objetivo, pues, de, de ventas, los que tienen suerte, que pueden ligar todo el funnel, ¿no? De, consigo gente, atraigo la atención, conversaciones, les atraigo a mi web, les atraigo a un, a un formulario de venta, y me compran, no todo el mundo puede hacer esto, pero sí, que al menos todo este funnel lo puedes tener ligado, y puedes ver, lo ideal, en marketing digital, es tener, digamos, los objetivos ligados, y un sitio donde medirlos, ¿de acuerdo? Y esto ya os digo, lo están haciendo más agencias de marketing digital, que están más evolucionadas, sobre todo porque suelen tener más tecnólogos, que, que son capaces de hacer estas integraciones, que os decía al principio, el cliente se encuentra, que muchas de las cosas que he explicado hasta ahora, él no puede hacerlo, por conocimientos, por herramientas, con lo cual, le pasa la pelota a la agencia, hablando de marketing, sobre todo, y la agencia, pues hay agencias que tienen más conocimiento, y otras que menos, pero esto es una demanda ahora, que están haciendo clientes a su agencia de marketing digital, de, oye, quiero darme una foto, dame indicadores, quiero medir todas las campañas, quiero medir, y quiero todos los activos digitales que tenemos, los quiero medirlo, en un solo sitio, ¿vale? Venta, os lo he comentado antes un poco, pero, no en todos los sectores, funciona esto, pero, esto liga con otro palabra que está muy de moda, que es social CRM, ¿y social CRM qué es? Pues nadie lo sabe muy bien, ¿no? Esto es culpa de los que venden software, que siempre intentan hacer siglas, y decir, necesitas esto, en tu empresa, todo el mundo lo tiene, lo necesitas, y luego no sabes muy bien lo que es, de hecho, social CRM, para mí, lo que es, es que, tenemos CRM, las empresas tienen CRM, es que son muy estructurados, que están pensados, sobre todo, para los clientes que ya existen, ¿vale? Cuando gran parte del caballo de batalla, está en los clientes, en los que todavía no son clientes, ¿vale? Entonces, lo que os decía antes, ahora, la fuente, de nuevos leads, de potenciales clientes, tenemos un, un origen buenísimo, que es las redes sociales, necesito, necesito que mi CRM, me facilite la posibilidad, de aquel personaje, que yo capturo en Twitter, porque un día, le he leído una conversación, saliendo alguien de aquí, necesito una herramienta, como esta, pues, alguien de branchats, debería, bueno, a lo mejor, hasta ahora no, pero alguien de branchats, debería, mañana por la mañana, enviarte un tweet, y decir, oye, te haremos una demo personal, para ti, porque alguien de aquí, a la que exprese interés, en lo que vais a ver después, es un lead para mí, entonces, las empresas van a tener que hacer esto, entonces, esta, esta cuenta de Twitter, que es un potencial cliente para mí, tengo que tener la capacidad, de guardarlo, de estructurarlo, de archivarlo en un CRM, y seguir la actividad de esta persona, y seguir las conversaciones que tengo, esto es el social CRM, a la que yo hago, identifico un potencial cliente, y empiezo a hacer engagement, si bien con él, lo tengo que tener en un sitio, guardado, que dice Abast, ahí está, vale, entonces, los CRMs tradicionales, aún no pueden, no hacen esto, los, los, los CRMs más líderes, más potentes, pues Salesforce, ¿no?, algunos de vosotros conocéis Salesforce, ¿qué ha hecho?, pues comprar, uno de nuestros competidores americanos, pagando, los que estáis metidos en startups, a ver, ojo al dato, una startup americana, no canadiense, que facturaba, que hace más o menos lo que hace Branchats, pero a escala mundial, que facturaba, nadie lo sabe, pero facturaba del orden de los, menos de 20 millones de dólares seguro, sobre los 15, fue comprada por Salesforce, precisamente para, que Salesforce se pudiera transformar en social CRM, por 320 millones, o sea, veis el multiplicativo, unas 15 veces, 20 veces la facturación, vaya, ha sido a gusto ser emprendedor, ¿no?, en tres años ya, os lo explico, porque es un tema que ahora es muy, es muy importante, los fabricantes de software CRM, se han dado cuenta de que, tienen que estar aquí, que las empresas, vamos a encontrar potenciales clientes, en las redes sociales, y que eso no puede estar al margen del CRM, que hemos usado toda la vida, entonces es un tema, entonces bueno, Salesforce lo que ha hecho ha sido, comprar tecnología, talento, know-how, a lo bestia, pagando lo que fuera, esto es una vez cada millón, los que estéis montando una startup, o tengáis idea, no penséis que esto es como que te toca la lotería, pero bueno, a ver, os digo que es un área de interés, de hecho si estás aquí, tienes más posibilidades de que te compre alguien, digamos que tengas una salida a tu proyecto, o que tú puedas crecer, o que tu proyecto tenga una salida, vamos a ver la herramienta, ¿sí? no digo que la veamos, que la ponga, sí, digo la tuya, la mía, sí, la vemos, la vemos, ¿qué tiempo tenemos? podemos ver, pero lo interesante es ver todo esto, viendo la herramienta, vale, a ver, que no me deje nada así interesante, comunicación, bueno, también, este es un tema que también, se habla mucho, ahora reputación, crisis online, los departamentos de comunicación, están preocupados por esto, no os digo nada, ¿no? Bankia, como necesita una herramienta que les pueda dar un buen seguimiento de todas estas crisis online, ¿no? De hecho, es el área donde tenemos nosotros más clientes, ¿vale? la última, porque esta es muy importante, en Nacho no me enrollo más, ¿vale? El gran desafío aquí está en subir la pirámide esta, social media es un montón de datos que están ahí, conversaciones, tenemos que tener una herramienta que nos pueda transformar esto en algo más estructural, ¿no? Estoy haciendo monitorización, ¿no? Estoy siguiendo lo que me interesa, lo tengo todo, de cada país, quién es influenciador, positivo, negativo, y tal, y ya se complica un poco más, ¿no? Social media insights, tengo que ser capaz de todo esto, estos informes y datos, decir, oye, en Rusia se nos percibe como una marca de lujo, para gente joven, tal, y que no está de acuerdo, no sé qué, y tenemos muchos fans, influenciadores que nos detectan como algo muy cool, no sé qué, customer insights, oye, familia Tous, que esto de Rusia tenemos que enfocarlo de otra manera, porque no nos funciona, o sea, es que realmente es lo que le interesa al consejo de administración, de Tous, ¿vale? Esto es lo difícil, pero es lo que da valor, es la diferencia, ¿vale? Entonces, conclusión de todo, y luego lo que vais a ver también, es muy práctico, es muy gráfico, pero sin esto no nos sirve, sin esto no nos sirve, os digo por experiencia, conectar datos con negocio, factor humano es clave, o sea, la herramienta, pero sin la persona que conoce el negocio y sabe cómo conectar los puntos, nada, una buena base tecnológica para al menos tener los dos primeros, pasos tenerlos montados, y también estar preparados para integrar otras fuentes de información, porque a veces a lo mejor tengo que cruzar esto con Google Analytics, con campañas de marketing online que estoy haciendo, con mis ventas, con un montón de cosas, ¿vale? Entonces, como resumen, ¿vale? Vale, vamos a ver herramienta. Bueno, nosotros la primera, si habéis visto otras herramientas, nosotros la parte, la tenemos dividida en dos, hay una parte de administración, que es web, que además muchos de nuestros clientes son agencias, con lo cual se están manejando con varios clientes, ¿vale? donde están, puedan administrar y dar de alta todos los seguimientos, de hecho la primera parte es decir, ¿qué me interesa monitorizar? ¿vale? Me interesa, pues no sé, una empresa, cualquiera, bueno, esto que es una demo, por ejemplo, vale, yo aquí digo, pues bueno, Alsa, que es una marca que conocéis todos, ¿no? En este caso es muy sencillo, yo lo que, la primera parte es definir el horizonte, el horizonte, el universo de información que quiero capturar, entonces, la mayoría de herramientas estamos estructuradas de esta manera, es decir, tenemos que capturar Alsa o menciones, que sean coherentes con, con nuestra marca, que nos interesen, ya os decía, hay empresas que capturan su marca, la de la competencia, o incluso hacen un seguimiento global de todo el sector, en este caso no, pero Alsa puede decir, quiero monitorizar conversaciones de transporte de autobuses en España, porque quiero compararme con, con otras marcas, con todas las conversaciones, podemos parametrizar las keywords, entonces aquí sabéis que hay casos más complejos y casos más difíciles, pues no sé, casos difíciles, Hagen-Dazs, por ejemplo, es más habitual escribirlo mal que bien, con lo cual hay que recoger las 8, 9, 10 formas de escribir mal Hagen-Dazs, si tú eres el que lleva la campaña, que estás gestionando Hagen-Dazs, para poner un ejemplo, también hay nombres muy genéricos que son complicados, por lo cual tienes dos armas para configurar esto, una es con keywords, a la que añades ands y ors, estás afinando mucho más, a la que, no sé, quieres monitorizar coches, Ford marca Focus, pues Ford es genérico, Focus es genérico, entonces tienes que poner Ford, Focus y coche y automóvil y no sé qué, y un montón de cosas, a veces, la monitorización, o sea, la configuración puede ser complicada, o puede ser muy sencilla, porque tu nombre es muy específico, otra herramienta que tienes para, si la monitorización, si la configuración es compleja, es definir nodes, es decir, si, ahora teníamos una empresa, que nos decían, se llaman Groundstar, y dices, bueno, Groundstar, digo, bueno, usted no dará problemas, no, pues mira, justo hay una empresa que se llama, igual Groundstar, pero en otro país, y se dedica, pues dime a qué se dedican a esto, pues ponemos un nod, o sea, excluimos, a qué se dedica la otra empresa, para evitar que te entren comentarios, o sea, aquí el objetivo es tener los datos, o sea, que no te pierdas nada, y que no te entre ruido, muy importante esto, porque si no, estamos construyendo un castillo en el aire, o sea, lo que me, el chico de Tous, del osito, me decía, está usando una herramienta, que le estaba entrando mucho, muchos comentarios en francés, que evidentemente, no tienen nada que ver, por la palabra francesa, que todos conocéis, entonces, para él, esta herramienta es inútil, porque hay muchísimos comentarios, que no tienen nada que ver con él, entonces, hay que tener la capacidad, de configurar bien, y que no te entre ruido, tampoco perder nada, nosotros también incluimos, la posibilidad de definir, el ámbito lingüístico, y el ámbito de país, el ámbito lingüístico, es más fácil, porque hay, los algoritmos que reconocen, una cosa es que tú le digas a Twitter, envíame, tampoco es fiable 100%, a Twitter le puedes decir, comentarios en español solo, ahora funciona mejor que antes, pero, en otras redes sociales, o en otros foros, es difícil, que tú puedas fácilmente capturar, o sea, clasificar las fuentes, por idioma y país, lo que se suele hacer, es pasar un algoritmo, que reconoce el idioma, que esto sí que funciona bastante bien, entonces, me traigo una mención, me doy cuenta, de que está en francés, el sistema nuestro la rechaza, porque tú has dicho, que es solo español, ¿vale? Aunque originalmente, ese blog, en un listado, en un directorio de blog, estaba clasificado como blog en español, luego te das cuenta, analizando el texto, de que el idioma no es el que tú quieres, ¿vale? El tema país, en España es muy importante, ¿por qué? Porque por las marcas globales, que tienen presencia en Latinoamérica, el director de marketing, de McDonald's de España, todas las campañas que se hacen en México, Venezuela, Panamá, es ruido, no le interesa para nada, con lo cual le interesa solo menciones McDonald's, España. Aquí tenemos un problema, tenemos un problema, porque no todo el mundo en Twitter dice de dónde es, hay mucha gente que el campo localización en Twitter, o está vacío, o pone una cosa más o menos ingeniosa, o pone una cosa más o menos ambigua, nosotros nos encontramos muchísima gente, que pone localización en Twitter, entre Madrid y Salamanca, joder, qué majo, a ver, es verdad, pero me lo estás poniendo difícil, este que pone, no es despreciable, este que pone entre Madrid y Salamanca, o en el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, intentamos, una de las dos, Madrid y Barcelona por lo menos, considerarlo como una información útil, porque eso ya nos hace descartar, este no es, este no es de Sudamérica, por lo menos es de Madrid o Barcelona, eso es información útil, y hay un esfuerzo detrás, todo viene a, intentamos estructurar al máximo la información, porque luego la vamos a utilizar para segmentar la información, y el tema Latinoamérica, nosotros qué hacemos, hay un porcentaje de gente, que el campo país está en blanco, entonces no tienes manera humana de saber si es de México o es de España, algún cliente, que esto es importantísimo para él, lo que intentamos es usar palabras habituales, en los che, chevere, wey, tampoco es fiable, porque hay gente aquí también que vive aquí, usa estas palabras, pero bueno, te puede ayudar a afinar más esto, y nosotros lo que hacemos en el reporting, hay una bolsa de resultados que son país sin definir, entonces, ¿qué es? esto queda a discreción de la persona que hace el análisis, ¿qué hago? ¿me quedo solo con los que estoy seguro que son de España? o, como me interesa, cuanto más mejor, meto estos que no estoy seguro, porque en este conjunto de país sin identificar, pues habrá un mix de gente de España y gente de fuera, ¿vale? entonces, esta es la configuración que hay que hacer, y además nosotros, damos la posibilidad de hacer reporting de los canales propios, es decir, la cuenta propia, tú estás siguiendo una marca, te interesan todas las conversaciones del canal de Twitter, de la cuenta de Twitter, y todas las conversaciones en el muro de la página de empresa de Facebook, incluso comentarios en el canal de YouTube, porque aunque no te mencionen a tu marca, están hablando en tu canal, ¿vale? entonces tenemos reporting específico, que no creo que no lo he traído aquí hoy, pero reporting específico para los canales propios, que tú tienes en social media como marca, entonces vamos a otra herramienta, ¿qué ocurre? como hay grandes volúmenes, y nos importa mucho que sea muy visual y muy interactivo, la tecnología web, o sea, hacerlo 100% web, tiene una serie de limitaciones de respuesta, de velocidad, de gráficos, que ahora con HTML5 se están resolviendo, y de hecho nosotros pretendemos tener un cliente web que haga exactamente lo mismo que haga el cliente escritorio, para que os hagáis una idea, esto es una herramienta, es una aplicación que te instalas en el PC o en el Mac, que va a leer los datos que captura Branch Ads, desde la red, o sea, va a nuestros servidores, se está refrescando, cada hora, cuando te interesa, pero te da un entorno en local, porque si tú eres Bankia, en el último año has tenido dos millones de menciones, y tienes una máquina suficientemente potente, y quieres tenerlo todo, o sea, quieres ir del resumen al detalle, quieres ir a localizar, quién es el que ha hecho este comentario tan negativo de Bankia, y además que es de Madrid, que no sé qué, y puedes llegar al máximo nivel de detalle, eso quiere decir que en la máquina tienes que tener dos millones de menciones, de registros a tu disposición, para estos, digamos, pensado en poder analítico para el usuario, digamos, ¿qué hacemos con esta herramienta? Fijaros que hay una serie de pestañas que son templates, son plantillas, para hacer un cierto análisis, ¿vale? Y luego, a la derecha, yo tengo la segmentación disponible para hacer los análisis que me interesa, aquí ahora tengo seleccionado solo McDonald's, pero puedo incluir mi principal competidor, que es Burger King, ya una primera técnica visual muy básica, pero bueno, para comunicar la dirección puede ser útil, es el tamaño del logo, puede ser proporcional al tamaño de conversaciones, ¿quién está dominando las conversaciones en España en los últimos días? ¿Vale? Ves que las barras también están codificadas con colores, en función de la fuente, microblogs es Twitter, 100%, antes había alguna plataforma de microblogs, pero todo es Twitter, tengo blogs, tengo favoritos, tengo foros de discusión, tengo imágenes que explica el Picasso, tengo LinkedIn, Facebook, tengo noticias, y el usuario, el analista, puede decidir, oye, quiero, me interesa ver solo foros, de los últimos seis días, vale, ya me va bien, solo de McDonald's, vale, oye, ¿qué pasó el día 16 que hubo 22 comentarios? Botón derecho, mira, en foros Vogue, en no sé qué, en el otro lado, oye, ¿quién es este? Vale, y puedo ver la ficha, puedo ver la información de Alexa, y puedo navegar a la original, vale, puedo hacer lo mismo, otro ejemplo, en blogs, puedo decir, oye, ¿qué pasó el día 16? Puedo ver los 16 blogs, puedo ver la fuente, veis que aquí hay un formato tabla, donde tengo toda la información, tengo el autor del blog, tengo la fecha, la antigüedad, tengo información de Alexa, sobre el ranking de Alexa que tiene, o sea, la difusión teórica que tiene este medio, tenemos cloud para Twitter también, para intentar segmentar por influencia, luego os enseñaré algún ejemplo, lo que os quería explicar aquí, es que podemos ir del global al detalle, vale, segmentando como, tanto como yo quiera, vale, y luego evidentemente puedo navegar a los datos, o puedo iniciar un pequeño workflow, que es enviar esto a un compañero, crear un ticket de soporte, vale, que bueno, algo muy sencillo, pero puede ser útil, es imagínate que yo, pues estoy encargado de, de analizar y tal, y a la que veo algo que puede ser interesante para marketing, algo para comunicación, para atención al cliente, puedo tener un template de plantilla, y enviar un mail estructurado, o sea, un correo electrónico, que lleve adjunto en el cuerpo del mail, no como un attachment, en el cuerpo del mail, la información de este, y decir, oye compañero, has visto esto, te puede interesar, has visto este, es un influenciador que, que ha hablado bien de nosotros, ahora hace poco en nuestro blog, hacíamos un, un análisis de Renfe, para nuestro blog, no para, no para Renfe, porque es algo que nos, alguien de nuestro equipo, le toca la fibra a Renfe, y, y, y bueno, pues salen, pues un día, Florentino Fernández, pues dijo, oye, que bien positivo, que bien el AVE, que, que puntual y tal, ¿no? Esto para, si yo soy Renfe, y tengo este sistema, puede decir, oye, pues esto para alguien de comunicación, o alguien de marketing, le puede interesar, oye, has visto esto de, que ha dicho Florentino y tal, que tiene 600.000 followers en Twitter y, y tal, podemos regalarle un, eh, un par de billetes al AVE, y tal, y tenerlo como, eh, ¿por qué no? Pues iniciar un pequeño workflow de este, de este tipo. La idea aquí es, eh, bueno, hay un montón, aquí está limitado, pero hay un montón de campos, todos los campos que habéis visto en la tabla, son susceptibles de, de, para filtrar y segmentar, eh, lo mismo, muéstrame solo positivos, negativos, puedo hacer búsquedas dentro del contenido, cuando yo busco aquí, esto es importante, estoy buscando dentro, de los resultados que ya tengo, no estoy buscando fuera, pero también es útil, eh, porque yo soy McDonald's, y no sé, tengo algún, algún menú de oferta, y quiero ver menciones que hablan solo del menú tal, eh, entonces la herramienta me puede ayudar a hacer esta búsqueda específica, y me filtrará solo dentro de los contenidos, bueno, menú es muy genérico, vale, pero me dice, bueno, en total hay 700 conversaciones que hablan de, de menús, y en los últimos días hay estas, o sea, hay total capacidad para, para filtrar y segmentar, vale, luego, ¿esto va a centrar la administración de adiós dispositivos? Vale, el tema sentimiento, hay dos maneras de hacerlo, y además, os pongo el informe de sentimiento, lo básico es, o manual, o automático, manual ya sabéis lo que cuesta, ¿no? es hay que leérselas una por una, y clasificar, ahora la fiabilidad es alta, aunque, aunque el otro día me hizo mucha gracia, hay estudios que dicen, nos ponemos dos personas, a analizar lo mismo, positivo o negativo, nos ponemos de acuerdo en un 80 y pico por ciento de las veces, o sea, que tampoco el criterio humano, claro, se le pide al algoritmo, un 100% de fiabilidad, cuando dos humanos no se ponen de acuerdo, se le hacen un poco de trampa, ¿no? Pero a ver, hacerlo automático, muy fiable, es muy difícil, y yo además a mis clientes, se lo he dicho, a mis futuros clientes, se lo digo el primer día, si esperas que branchas, o cualquier herramienta, te dé un 85, un 90% de fiabilidad, en ese sentimiento, con el estado de la tecnología, hoy en día, no es posible, entonces, ¿qué técnicas hay? nosotros usamos algo, que está ya estándar, out of the box, o sea, contratas branchas, lo configuras, y en una hora ya tienes esto, que es un diccionario, se usan diccionarios de positivas y negativas, que es una gran lista, de palabras positivas, y una gran lista de palabras negativas, por idioma, claro, problema, que como es genérica, pues, es para todos los sectores, pues, fallas mucho, porque no todos los sectores, usan el mismo tipo de terminología, barato, o caro, pues, no es lo mismo para Gucci, que para Zara, por ejemplo, ¿vale? no sé, por poner un ejemplo, o la palabra crisis, muchas veces, no se refiere a la marca, es una palabra negativa, pero, no están hablando, aquí salió, como hay crisis, voy más al McDonald's, si yo soy McDonald's, esta mención es negativa, no, exacto, luego, el cliente que dice, esto, lo que nosotros tenemos, auto de box, tiene una fiabilidad del 50 al 60%, si entras al detalle, fatal, porque vas a encontrar un montón, de mal clasificadas, fracaso, pero bueno, yo te lo digo de entrada, no engaño a nadie, ahora, como tendencia, como benchmark, como todo el mundo se mide igual, pues, te da una información útil, ahora, no entres en el detalle, pero bueno, si McDonald's está mejor o peor que Burger King, si hubo algún día, os digo que hay muchos clientes nuestros que usan, esta técnica es poco fiable, pero les da, o sea, pues Bankia, The Southfield, oh, qué pico negativo, está bien, está bien a grandes picos, ¿no? Si entras en el detalle, hay muchas mal clasificadas, si el cliente dice, oye, quiero trabajar los algoritmos, más a fondo, hay dos posibilidades, una más fácil, que es, vamos a hacer un diccionario, solo pensando en tu marca, en tu sector, en cosas que tú ya tienes identificadas, que son negativas, pues Renfe, pues retrasos, tarifas, no sé qué, billete, ta, positivas, no sé, adaptadas a tu sector, y a tu marca, eso va a hacer que suba la fiabilidad, y luego hay otra técnica, un poco más sofisticada, que es usar un algoritmo, que aprenda, entonces, ¿qué se hace? Se hace una muestra, o sea, cogemos 5.000, al azar, cogemos una muestra de 5.000, representativa, las clasificamos a mano, o sea, nos pegamos este trabajo tedioso, de estas positivas y negativas, y le decimos al algoritmo, que aprenda de esta clasificación, entonces, el algoritmo deduce, qué palabras hay ahí, que hacen que tú clasifiques, de una manera o de otra, entonces, el propio algoritmo hace una lista de palabras, con pesos y tal, y si está en el título, al principio, repetida, no repetida, cerca de esta, lejos, puede ser bastante sofisticado, este algoritmo, no es natural language, esto que estoy diciendo, eso es algoritmo de clasificación estadística, de toda la vida, con lo cual, aún va a fallar a veces, con los comentarios irónicos, pero, va a mejorar bastante, la fiabilidad, y, natural language, es lo que promete, altísima fiabilidad, porque pretende, comprender el lenguaje, de los humanos, y entender las frases, la ironía, comprenderlo todo, pero, a menos, en mi empresa, hemos decidido, que esta tecnología, aún no está lista, las pruebas que hemos hecho, ¿has visto Amboto? ¿Visto? Amboto, me suena, Amboto no lo he visto, pero, la número uno en el mundo, es Lexalytics, Lexalytics, es la que usan Radiant 6, Lexalytics nos ha llamado, oye, branchas, tenéis que comprar Lexalytics, porque, trabajamos con Radiant 6, con tal, bueno, interesante, ¿el español, qué tal? Aún no lo tenemos, muy bien, trabajado, porque es que, solo cada idioma, es de una complejidad, tan grande, que es algo, que tiene que ser, local, a la fuerza, pero, además, yo soy de la opinión, el, tal como hablamos, en social media, es tan informal, es tan informal, a veces, los comentarios, en Twitter, son tan, o sea, natural language, funciona muy bien, cuando tú coges un corp, o sea, coges, un estudio universitario, un, donde hay un lenguaje técnico, que es muy homogéneo, que hay información técnica, que no hay ambigüedades, que no hay comentarios irónicos, entonces, ahí el natural language, ahí, la clava, pero es un, ellos le llaman un corpus, es un conjunto de documentos, muy homogéneos, y muy técnicos, ahí natural language, está funcionando muy bien, en social media, yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, y además, nosotros tenemos vocación internacional, con lo cual, hacer, es imposible, que seas muy experto, en varios idiomas, yo digo, Lexalytics, es la número uno mundial, ya te reconoce, que tiene inglés bien, que está empezando a hacer cosas en francés, y en alemán, y que español, hoy está, no está en beta, no está en alfa, está, es complicado, complicado, pero a ver, no quiero hablar mal, de esta tecnología, o sea, es algo de futuro, yo simplemente os digo, que yo pienso, que ahora mismo, para mí, es mucho más importante, que tú puedas, identificar influenciadores, que puedas filtrar, que puedas segmentar por temas, que puedas identificar, temáticas, intención de compra, que no, hacer, un análisis semántico, natural language, perfecto, vale, entonces aquí, esto es un trimap, es lo que os decía, el tamaño de los rectángulos, supongo que habéis visto algunos de noticias, o temas financieros, que a veces ponen, una cartera de inversión, en este tipo de gráficos, son útiles, porque el tamaño de los rectángulos, le das un parámetro, un valor, está asociado al tamaño de los rectángulos, de acuerdo, el tema de las fuentes, también es algo que, que se suele preocupar, es decir, oye, quiero ver qué blogs están hablando más de mi marca, o cuáles son los foros, más activos, ¿qué ocurre? Esto tiene más valor, cuando estoy buscando influenciadores, es decir, a veces me interesa, los que hablan de mí, voy a explicarlo de otra manera, los que hablan de mí, ya lo sé, lo que quiero saber, es que los que quiero que hablen de mí, pensando en tema de marketing, o sea, bueno, ya sé que hablan de mí y tal, pero lo que quiero es que, que se hable más de la marca, identificar influenciadores, identificar fuentes, que pueden ser relevantes para el sector, entonces, ¿qué se suele hacer? Cuando se monitoriza la marca de la competencia, o todo un sector en conjunto, cuando ves aquí las fuentes, estás viendo quiénes son las fuentes, que son más activas, en este sector, y de estas puedes ver cuáles ya están hablando de ti, y cuáles todavía no, ¿vale? Influenciadores, bueno, en Twitter podemos hacer cosas interesantes, tenemos el, veis aquí otra vez el trimap, para daros ejemplos, ¿no? Aquí hay ordenados, de más followers a menos, y aquí hay impactos, que es mensajes por número de followers, entonces puedes ver quién tiene más, en los últimos días, quién tiene más, más peso, además, puedes segmentar igualmente, ¿no? Muéstrame, pues aquí hay un corte, hay hechos, los que tengan como mínimo 25.000 followers, yo dinámicamente puedo bajar el límite, y enséñame ya también los que tengan 10.000, entonces ya me está apareciendo más gente aquí, puedo filtrar por el índice de cloud, aquí no tengo ningún corte, pero que tengan un cloud de 50, cloud, para los que no sepáis lo que es, no sé si todos lo sabéis, es un primer intento de medir nuestra influencia en las redes sociales, ellos cogen nuestros, no lo tienen de todo el mundo, pero intentan hacer de 0 a 100, pues estamos todos clasificados, yo tengo un 40, un 41, se va de 0 a 100, entonces, tampoco nadie sabe exactamente cómo lo hacen, pero ellos meten cuántos followers tienes, cuánto caso te hacen tus followers, qué tipo de followers tienes, conversaciones y tal, lo meten en su algoritmo, y a todos nos dan un numerito, de 0 a 100, evidentemente no es perfecto, ni mucho menos, es una primera aproximación, yo soy de la opinión de que si esto no está segmentado por sector, es poco útil, porque aquí, los que tienen el cloud más alto son futbolistas, son estrellas de cine, son periodistas, y a lo mejor tú eres, no sé, eres alza y te interesa gente que hable de temas transportes, movilidad urbana y tal, pero lo demás no te interesa, aquí tienes un punto de partida, para identificar quiénes son los principales followers, que están hablando, de la marca, o de la competencia, o del sector, el tema de geolocalización es muy importante, dónde están estas conversaciones, además también es chulo, porque el mapa responde a mi segmentación, además puedo decir, dónde están las negativas, aquí hay un chico en Cádiz, o una chica, creo que es un chico, que ha hablado mal, bueno, es un ejemplo, afecta a McDonald's, pero claro, de hecho esto para McDonald's es positivo, pero a ver quién es el algoritmo que interpreta esto. de hecho aquí, es lo que os decía antes, si yo, en este caso no, pero si yo, hay algo aquí que es, si aquí hay algo que es digno de responder, claro, imaginaos que yo tengo un hot suite, o lo que sea, que están, a lo mejor se me escapa alguno, que vale la pena, si yo tengo una herramienta que me permite filtrar, puedo responder, solo a aquellos que me interesan, porque son más influenciadores, porque yo he visto que es negativo, porque es alguien famoso, digo, a este le respondo, a ver, si hay poco, si hay poco volumen, yo muchas veces a los clientes les digo, oye, si hay poco volumen, no te metas con branchas todavía, hazlo con herramientas gratuitas, porque es que claro, también es verdad, aquí estamos pensando en una marca, alguien que tenga suficiente lío, como para tenerlo un poco más estructurado, yo no quiero decir lo que no es, evidentemente hay herramientas gratuitas, o económicas, que están muy bien, a veces el problema que tienes es que necesitas 7 o 8, gratuitas para hacerlo todo, pero bueno, también es tu tiempo, luego hay community managers que prefieren hacerlo de noche, a otras horas de la madrugada, con herramientas gratis, estamos hablando de otro tipo de herramienta, entidades semánticas, ahora esto lo estamos cambiando, porque es lo que os decía, uno de los problemas es detectar trends, detectar cosas que yo previamente no había pensado, ¿vale? Ejemplo, oye, ¿cómo es que junto con McDonald's y Burger King se habla de Starbucks? Sorpresa, ¿qué pinta Starbucks aquí? Pues bueno, porque hay Starbucks que están al lado de un McDonald's, hay gente que se hace el plan, hay gente que queda, hay gente que dicen son, no sé, bueno, por sorpresa, sin que tú lo habías pensado, este puede ser un insight, a lo mejor es muy tonto, pero un insight que puede ser útil para el director de marketing de McDonald's, es decir, oye, se nos asocia mucho con Starbucks, ¿por qué no hacemos una promoción cruzada, o un bono, o un... una tontería, ¿no? Pero a lo mejor no se te había ocurrido, sale, entidades semánticas, es una de las aplicaciones de la tecnología semántica, que es extraer una entidad, que una entidad se considera una ciudad, una marca, una persona, algo que estaría en la enciclopedia, esto es lo que estábamos haciendo nosotros hasta ahora, a partir de ahora vamos a hacer algo un poco más sofisticado, que es el clustering, que ya no se limita a una sola palabra, sino que es un algoritmo que intenta agrupar temas, entonces es un poco más sofisticado que la... simplemente detectar una palabra que es una entidad semántica, pero aún así una entidad semántica te puede dar alguna pista interesante, sale Clive Owen, por no sé si os acordáis la campaña de Burger King, ¿no? que estaba Clive Owen, sale Falete, no sé por qué, supongo que habrá bromas, bromas más o menos desagradables, pasar una tarde, en fin, aquí cada uno... ¿vale? Entonces aquí salen, bueno, entidades semánticas, lo que nos piden ahora los clientes es algo más sofisticado, que es clustering, es sacar temas, y luego lo que solemos tener es, digamos, un listado, un directorio de medios, o sea, de apariciones en vídeos, normalmente YouTube, pero también otros agregadores, ordenados por la estadística básica de YouTube, y también de imágenes, que suele ser Flickr, Picasa, algún servicio de estos, donde la gente, pues a veces, puede ser interesante la descripción, o el comentario, o la imagen, aparecen cosas relacionadas con la marca. Vale, perdón. ¿Tenéis un cliente que ha acabado de contestar, si es capaz de migrar los datos de la otra plataforma, genial, sí, podríamos hacerlo, no sé si todo el mundo te da la facilidad, no sé si todas las herramientas dan facilidades para extraerlo, pero sí, sería lo ideal. Lo que nosotros no hacemos, es, hacer búsquedas retroactivas, porque significaría, nosotros podemos tirar un cierto tiempo hacia atrás, pero tenemos la limitación, que según qué fuentes, no está disponible, porque aquí, o tú haces una copia de internet entero, para luego buscarla cuando quieras, nosotros no hacemos esto. Nosotros lo que tenemos es, recuperamos lo que le interesa de nuestros clientes. ¿Vale? Hay otros proveedores competencia nuestra que sí lo hacen, pero es que es prácticamente imposible, tener todo de todos los países, y siempre, y guardado, y bien segmentado. Es una, digamos, estas empresas que intentan hacer esto, es un trabajo titánico, y por fuerza incompleto. Nosotros, ¿qué hacemos? Somos muy honestos, decimos, oye, hacia atrás no tiramos, pero a la que empezamos a trabajar contigo, lo guardamos todo. Perfectamente limpio, de ruido, segmentado, como tú lo quieres, y tal, eso sí. ¿Vale? Preguntas. Hay un tema, personalización. Si queréis, os puedo enseñar algún ejemplo. Este es un punto de partida. Esto que habéis visto aquí es, digamos, es nuestra versión más básica, es el out of the box, es el inicio. Tenemos una herramienta que lo que nos permite es personalizar estos informes, personalizar las categorías, y personalizar los informes. De hecho, la mayoría de clientes más, más evolucionados, lo que tienen son distintos tipos de, de, de gráficos, de dashboards, totalmente personalizados para ellos. ¿Vale? Entonces, ahí, está, está montado sobre una plataforma de visualización, que tiene 16 tipos de visualizaciones distintas, redes, diagramas de AVEN, tree maps, las visualizaciones más avanzadas que hay en el mercado, y, y tenemos capacidad de segmentar, de personalizar esto para cada, para cada cliente. A ver si os busco un, os busco un ejemplo, bueno, esto es un poco sofisticado, pero ¿por qué no? Un diagrama de AVEN, por ejemplo, McDonald's, en esta demo, hay segmentado, experiencia del cliente, menciones de locales, de productos, servicios de los camareros, puedo intentar cruzar, pues no sé, menciones que hablen, que hablen de locales, voy a poner más información, voy a poner más información, vale, hay menciones que hablan de experiencia del usuario, y productos, hay 41, aquí podría, no sé, se me ocurre, menciones que hablen de precio, y limpieza de locales, en el mismo texto, o menciones de un personaje influenciador, que habla, de un tema que me interesa, por imagen de marca, o sea, puedo, esta visualización, puede ser útil, para ver segmentaciones, hay diagramas, bueno, quien quiere métricas, quiere un dashboard, para compartir con dirección, se puede montar los dashboards, claro, nosotros, esto le enseñamos al cliente, le decimos, mira, seguro que te han contado, que en informática, se puede hacer todo, pero nosotros, en un día, te hacemos el dashboard, que tú quieres, y te lo demostramos, esta es la diferencia, de tener una herramienta, si tuviéramos una herramienta web, que alguien nos dice, ¿cómo es que la herramienta? no es 100% web, bueno, uno de los motivos principales, es este, los clientes nuestros, más avanzados, tienen un branch at, a medida para ellos, pero que no, se lo hemos hecho, con un proyecto informático, de tres meses, y 50 mil euros, sino que es, uno o dos días, de trabajo, de un técnico nuestro, esta es la diferencia, es un branch at, hecho para ellos, vale, os enseño un ejemplo, de lo que se puede hacer, bueno, se está grabando, entonces no, y pues está igual, da igual, ¿cuál es la herramienta que necesitas, lo que estás haciendo, Radiant 6, por ejemplo, que estamos, la tecnología? Bueno, Radiant 6 es muy buena herramienta, una de las cosas, es la atención al cliente, hasta ahora, Radiant 6, no sé si ha cambiado, desde que son de, pero si tú querías, o sea, nosotros los clientes, nos llaman, y dicen, oye, que ha salido un foro nuevo, que me interesa que me lo pongas, te lo ponemos, oye, que ese gráfico, donde me ponías, dividido por Twitter y tal, quiero que tal, oye, que quiero una métrica que sea, engagement en Facebook, yo quiero que sea, un post dividido por los likes, y por un promedio de los últimos, te lo hacemos. Sí, o sea, que vayas dentro de la empresa, que haya alguien que lo maneje, hace que, que no necesite, de ser un utilista oficial, que es así de, de aprendizaje de la herramienta, pero luego es muy autónomo, ¿vosotros queréis esta herramienta para integrarla para dentro de la empresa, o la tutelar y monitorear? Las dos cosas, las dos cosas, de hecho, cada vez más, hay clientes que, lo que nos piden son servicios de analistas, o sea, es decir, tienen la herramienta, el problema es que el día a día se les come, porque siempre las cosas estratégicas de análisis, el día a día se te come y no hay tiempo, entonces dicen, oye, Branchas, tú me podrías dar una vez al mes, una vez a la semana, un resumen, lo que algunas agencias hacen también, el problema es que a veces la agencia, pues bueno, no conoce bien herramientas, o bueno, en fin, no quiero hablar mal, pero lo que el cliente dice, me haces un resumen, una síntesis, y además me das insights, oye, y para el mes que viene, ¿me puedes mirar este tema, cómo ha ido? ¿Me puedes ver, me puedes identificar influenciadores? A veces es eso, nos subcontratan horas de analista, porque nosotros tenemos gente que domina la herramienta, domina, viene de investigación de mercados, viene de marketing online, y puede sacarle más partido a la herramienta, eso no quita que el cliente final tenga, y si algún día lo necesita, de hecho, en la caixa, por ejemplo, es así, ellos son autónomos, pueden entrar, en un momento dado, le miran, tal, oye, tema independencia, cómo nos afecta, ostras, tal, boicot, o pueden decir, oye, bueno, claro, o pueden decir, oye, Branch, ¿me puedes hacer un informe, que me hagas esto, me lo entregas la semana que viene, donde salga esto, esto y esto, ¿vale? El tema es que, es lo que os decía antes, ¿no? Es, a veces el cliente no sabe, qué puede llegar a tener, entonces es difícil valorar, ¿no? ¿Qué horas le puedo dedicar, si no sé lo que puedo llegar a sacar, ¿no? Prógicamente, monitorizando a la gente, y a su competencia, ¿cabajar para, cliente, que es un competente, no es de eso? Sí, hay algún caso, sí, mejor para nosotros, no tenemos que repetir los datos, los reutilizamos, se da, se da el caso, se da el caso, de hecho, a ver, es bueno, porque tenemos nosotros un know-how en la casa del sector, bueno, nosotros ahora el sector financiero lo conocemos bien, líneas aéreas lo conocemos muy bien, temas de consumo también, o sea, los sectores donde estamos trabajando más, tenemos un know-how de influenciadores, de cómo segmentar temáticas, que es bueno, que luego el que viene después se aprovecha, claro, es así, pero bueno, es un tema tan nuevo que estamos aprendiendo todos, aprendiendo los clientes, las agencias, nosotros, el tema de que la herramienta sea muy flexible, nos puede enseñar ejemplos reales de Dashboard, hay alguno bonito de cómo hacen un resumen de lo que ha pasado, lo importante es que como estamos aprendiendo todos, si la herramienta fuera cerrada, Radiant 6 tiene una cierta personalización, las ventanitas te las puedes combinar un poco, pero nosotros vamos más allá, podemos segmentar, podemos hacer clasificaciones por un tema, por dos, por tres, podemos segmentar fuentes, podemos segmentar influenciadores, de hecho, un cliente nos decía, quiero una lista de periodistas en Twitter, separada de la lista de políticos, lista de no sé qué, podemos enviar alertas personalizadas, Repsol, a la que alguien habla de refinería, explosión, no sé qué, me llega un mail al instante, o sea, hay una gran capacidad de, nuestra obsesión es que el cliente saque provecho de esto, la herramienta puede ser muy bonita, pero hay que sacar cosas útiles de aquí, si no, no se justifica, las horas de inversión, el análisis, para dirección, también para vosotros dentro de la empresa, hay que, la obsesión es ligar esto con objetivos de negocio, hay que cubrir esta línea de puntos que está entre sí, hay muchísima información de cosas, de gente que habla de nosotros, pero de todo esto que es útil para nosotros, entonces la idea es que la herramienta te dé la capacidad de filtrar, segmentar y de visualmente representarlo para sacar cosas útiles, es la clave de que no haga esto, lo puedes hacer con Radian 6 también, sí, a pensar que ibas a preguntar algo, sí, a veces hay prueba y error, es el país más periódico, el país más prisa, el país más publicación, normalmente cuando suena así de, ¿me habéis oído? Sí, me lo he oído, ah, por la grabación, no estaba preguntando que como, sí, es lo que hemos hablado antes de la configuración, no puede haber casos que son especialmente complicados, este por ejemplo sería a base de construir varios ORs, con ANS, o sea, sería el país y publicación, el país y periódico, el país y prisa, el país y grupo prisa, a lo mejor una lista bastante larga, y a lo mejor con alguna exclusión, ¿no? Y que no salga alguna palabra. Y luego estamos en cuanto al tema del sentimiento, me he fijado que efectivamente no, yo no veía que lo pillé muy bien, pero quizás sí que una tendencia sí que lo puede dar, ¿no? Sí. O sea, veo que se equivoca, estaba echando un ojo a lo que ponía, pero vamos, supongo que una tendencia sí que puede ser relevante. Yo te diría que sí, o sea, hay, y de hecho por experiencia los clientes, hay un primer uso que es benchmark, ¿no? positivo o negativo, ¿cómo estoy yo contra la competencia? Pues que el algoritmo dé un 50% de error suficiente para que me dé una tendencia más o menos buena, me dé un pico, un día, me dé alguna información útil. De hecho los clientes lo usan así, lo saben y hacen este uso. Ahora, si hay que hacer un análisis de investigación, tipo investigación de mercados, o sea, entonces se hace a mano, o sea, la mayoría de clientes, en la vida real, si no da tiempo porque no hay dinero para tener personas becarios ahí leyéndoselas todas una por una, porque no hay presupuesto, se coge una muestra de mil, de dos mil, la ventaja que tienes cuando lo haces manualmente es que las lees y la puedes clasificar muy bien tanto, tanto de sentimiento como de temática. Este mensaje de que va es positivo o negativo, está supervisado por una persona, pero bueno, es costoso. Por experiencia es, lo que tenemos nosotros estándar, una primera idea, si quieres profundizar se hace a mano. La herramienta también da la posibilidad de rectificar, de rectificar, o sea, tienes una que está negativa, te las estás leyendo las del día y hay alguna que dices, hostia, está mal, la puedes rectificar, pero bueno, tampoco es más habitual esto. Yo le digo, ¿cuánto cuesta? la pregunta que nos ha tardado. Bueno, sí, nosotros tenemos una serie de tarifas estándar que dependen del número de marcas, el número de idiomas y en poco el volumen, para que nada nos perjudique, porque tú puedes decir, una marca y solo en España, ¿qué marca es Coca-Cola? ¡Ostras! No, no, que sea coherente y empieza en 400 euros al mes, ¿vale? Desde hace unos meses hemos lanzado para gente que empieza, freelancers, agencias pequeñas, una versión que llamamos Express, digamos, para no, que la tecnología pueda ser más accesible, que tiene algunas limitaciones, pero que empieza en 150 euros al mes, es decir, no sé, por ejemplo, alguien de vosotros, yo soy consultor, me voy a meter como consultor y he cogido un cliente que es una empresa pequeña, que tiene poca cosa, pues oye, hay una versión limitada y para poder empezar, tenemos algún cliente así, alguna startup, por ejemplo, hay startups que todo su marketing es online, con lo cual social media es muy importante para ellos, para ver, pero tampoco son miles y miles de menciones al mes, pues que tengan una versión más económica para empezar y luego hay un escalado, pues hasta tres marcas hay otro precio, hasta cinco, hasta diez, también con agencias, digamos, acuerdos tipo tarifa plana, pues tenemos acuerdos con agencias que dicen, bueno, pues hasta cien marcas, hasta cinco millones de menciones, tú ahí haz lo que quieras, porque muchas agencias usan esto también como buscar nuevo negocio, que tengo un cliente o alguien que quiero que sea cliente, le voy a intentar deslumbrar un poquillo, me lo trabajo un poco y voy a la reunión y le digo, mira lo que podemos hacer de monitoring usando branchers, entonces usan branchers también como herramienta de preventa para convencer al cliente de que o aumente el fee de social media o para convencerles, entonces les viene bien una tarifa plana porque así nos cogen a nosotros, meten ahí dentro clientes, no clientes y de todo, ¿vale? ¿cuántos días no hay límite? no hay límite ¿y ahora exportar? ¿exportáis APS, Excel? sí, CSV que es más técnico, Excel, PowerPoint también, hay una opción para exportar directamente a PowerPoint, o sea, convertir los gráficos en slides de PowerPoint, ¿sí? ¿sí? ¿bien? ¿pensado ofrecer algún API o algo para que la gente pueda conectarse con estos servicios? buena pregunta, sí, no está todavía pero está, estará, todavía no está, pero buena pregunta, sí, porque por lo mismo que he estado defendiendo antes, ¿no? de que puede ser un cliente que diga, necesito branchats pero conectarme vía una API, sí, sí, y hay otra cosa que no os he dicho también es, tenemos ya dos clientes que tienen un branchats particular, ¿qué quiere decir? que nuestro proyecto lo tienen entero en su servidor, en su casa, con lo cual aquí no se aplica límites, digamos que tienen como una fuente de gestión del conocimiento, una herramienta que les captura todo lo que les interesa a ellos, y luego lo distribuyen a departamentos de marketing como ellos quieren, no hay límite de menciones, no hay límite de nada, es como tener una cía, una pequeña cía y también es algo que estamos comercializando pero eso es para una empresa que tenga la visión de decir, oye, esto es estratégico para la compañía, no voy a, no lo quiero SaaS, lo quiero aquí, tengo la previsión de que van a entrar varios departamentos, varios usuarios, vamos a monitorizar temas de actualidad, entonces no hay límite en branches, puedes monitorizar la marca, la competencia, tenemos una empresa de utilities, de un servicio que tenemos todos en casa, que monitoriza ciudades, temas de ecología, temas de cualquier cosa que a lo que tenga que ver con su negocio le pueda interesar, y luego lo distribuye, esto es para marketing, esto es para comunicación, esto es para negocios, esto es para ventas, también es una modalidad que tendría sentido que de cara al futuro tengamos más y tenemos dos clientes que tienen esta modalidad. ¿Dais formación? Sí, también damos formación, nosotros cuando se contrata la herramienta damos dos horas de formación incluida en el precio, porque dices, bueno, me das la herramienta pero lo que hemos hecho ahora, menos dos horitas para moverme, entender las posibilidades y luego sí que es verdad que hay clientes o agencias o consultores que dicen, ostras, esto tiene potencial, me gustaría llegar a ser capaz de hacerme mis propios dashboards, quiero saber todas las posibilidades que tiene, porque quiero hacer un gráfico de esta manera y tal, pues también son más horas, pero también hay esa posibilidad. Gracias. A vosotros. Bueno, ahora lo siguiente es el nombre del bar al que va a mostrar la gente. Se llama Lo Siguiente y está Fernando Sesto. Fernando Sesto ¿Concierta? Está aquí al lado. Gracias. Gracias. Bien.